Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, colaborador con uno, desde luego con su análisis. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vaya tema del 8M, ojalá no sea solamente para el día de hoy. Hoy escribías en el periódico Reforma que no es justo acusar a las feministas de haberse intoxicado con ideas extranjeras, como dice el presidente, que son movimientos que vienen importados, tóxicos. Hola, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Me parece que, como decías hace un momento, lo que resulta muy llamativo en la reacción, en el reflejo del gobierno de la República, y particularmente del presidente de la República, es pues esta incapacidad de entender la fuente del agravio, el origen de la indignación, de la rabia de tantísimas mujeres en México, y esta obsesión por ubicar todo el conflicto que existe en México, todos los litigios que se puedan presentar en el país, a partir de el eje de su propio liderazgo. Y en ese sentido, si no se trata de un movimiento para celebrarlo, él ubica al movimiento feminista como un movimiento que responde a los intereses de la antigua mafia en el poder de los conservadores, que no están dispuestos a perder sus privilegios. Eso lo ha dicho reiteradamente, lo dijo toda la semana pasada, lo confirmó el día de hoy, que no tiene esta capacidad para entender la fuente de la indignación de las mujeres. Y en ese sentido, lo que creo que es muy notable, Pepe, es que el movimiento no nace, esta nueva ola de rabia feminista, no tenía un origen anti-López Obradorista, no se reconforma como un polo opositor al gobierno de López Obrador, y de hecho creo que podríamos pensar que habría buenos puentes de comunicación, de recepción, que habría posibilidades de tener una política sensible frente a estos reclamos tan justificados que enarbolan las mujeres. Pero creo que con esta necesidad de ponerse él siempre en el centro de cualquier discusión, el presidente se convierte finalmente en el blanco de los ataques de las mujeres que se movilizan esta mañana y durante esta tarde, porque finalmente, como dice la carta que tú recordabas hace unos minutos, hay este desdén, este desprecio, sobre todo con este insulto que yo creo que es muy grave, es decir, que estas mujeres que se movilizan en realidad son instrumentos de otros, que no tienen una voluntad propia, que no van por su propio pie, sino que son títeres movidos por los intereses siniestros que quieren la restauración del neoliberalismo. Es un tema, por supuesto, donde queda en evidencia hoy una vez más, otra vez, que sobran motivos de la mujer para protestar, sobran motivos, y hay muchos motivos, los de siempre, los derechos que son chuecos para ellas y derechos para los patriarcas y los del pacto. Para ellos sí, para los hombres sí tenemos un código, pero para las mujeres hay que buscar el sometimiento y cerrarle las puertas, por supuesto, para el diálogo. Y en todo esto, ¿cómo encajas, por ejemplo, en esto que estás analizando del presidente, cómo encajas la necesidad de apoyar a Félix Salgado Macedonio, un hombre probablemente actor o que cometió probablemente actos de abuso sexual, incluso de violación? Yo creo que eso es parte de una insensibilidad brutal, y coincido contigo, es casi incomprensible este afán de mantener la candidatura de este personaje impresentable en muchos sentidos, que tiene una larga trayectoria de violencia, que tiene desde hace mucho tiempo, no es de la temporada electoral, que tiene desde hace mucho tiempo acusaciones, pues digamos, bastante fiables de mujeres que han denunciado que abusó sexualmente de ellas. Creo que este anteojo que se pone el presidente de la República, en donde identifica que todos los críticos de su movimiento son parte de esta conspiración neoliberal, lo hace abrazar, defender a capa y espada a este personaje que le hace un enorme daño a su proyecto político, que daña una energía muy importante que ha logrado movilizar Morena, que en buena medida tiene que ver con el impulso de las mujeres, que difícilmente pueden sentirse identificadas con esta candidatura francamente abominable. Tóxica, dirías, tóxica seguramente. Totalmente. Gracias Jesús, como siempre, muy buenas noches, gusto en escucharte y saludarte. Pepe, muchas gracias, un abrazo fuerte. Igualmente gracias, y verlo, por supuesto, a Jesús Silva Gerson Márquez con un... ¡Gracias!